Firmas, lunes festivo, oiga vamos a cambiar estos estos originales por estos estos leds Acompáñenme pues a hacer la misióncita, vamos a empezar desde cero Que vamos a hacer es conectar estas lámparas, este parcero me trae los cabones armaditos ya instaladitos Este man es una calidad, simplemente le va a pasar el servicio de instalación eléctrica de todos estos accesorios Recuerden que vamos a hacer la instalación y vamos a tratar de hacerlo lo mejor que se pueda Porque este carro modelo 2022 está melo Blancos con blancos, azules con azules, rojos con rojo Recuerden que la señal negativa en estas lámparas led casi siempre es el cable blanco Recuerden hacer bien los empalmecitos, termo encogilo y cintica y coracita para mejorar el terminado y darle más calidad y garantía a nuestro trabajo Direccionales media freno y lámpara de reversa, ese caboncito es completo Los gatos amarillos sacan luz media y direccionales, los rojos sacan media y freno y la blanca únicamente luz de reversa apenas es Y siempre que vamos avanzando, vamos chequeando, esto es un simulador aquí colgando el tablerito, ya lo aseguramos bien sin vista Bueno, seguimos armando y armando y armando porque cada esto tiene su propia instalación Y finiquitamos en el final de la instalación nueva con conector para empatar en la original Ahí está ese berraquito ayudándome, es una calidad Oiga, y eso que es el propietario de este camión Bueno firmas, entonces los dos rojos van a quedar como media y freno Las dos lámparas de direccional amarillas van a quedar con media y direccional por gusto propio del man Y el conector original para que empate en la instalación original Para que quede bien presentable esta alarmita de reversa que venía escondida en el estado original No la vamos a esconder dentro de este cabón para que eso no quede sonando o siendo un grillo que aburra a la gente ahí Sino que vamos a camuflarla por otro lado para que siga camellando Pues como es el terminadito, todo con currugado, con coraza, termo encohilo y bien empatado Vea, como original Bueno muchachos, y aquí estamos ensayando a todos los esto prendiditos con la luz media, las direccionales, el freno Y listo, esta instalación sale Tenemos que seguir avanzando, ¿por qué? Porque nos faltan laterales, semáforos, módulos y un poco de cosas más Los con la luz media y módulos con las direccionales y el parqueo Personalizado quedó este camello Bueno amigos, y sigamos con los semáforos de los retrovisores Vamos a mandar la instalación dentro del tubo para personalizarlo Darle un terminado de estética bien, bien, bien bueno Pero si ese desarme, ¿qué? Eso es necesario para poder trabajar cómodo Hay que tener experiencia al soltar esas tapitas, esas persianas para no hacer un daño Y que todo nos quede bien presentable Un trabajito de estos, sabiendo que son varios accesorios Inevitablemente es un día laboral papi completo Empezamos por la mañana y a la hora que nos cuido la noche Bueno y volé y volé y volé parejito ¿Para qué? Para darle gusto al parcero Que le quede la maranita como siempre le ha gustado a él Todo con paciencia, todo con buen pulso Buena letra Y así siempre le hemos camellado, gloria a Dios Y como digo yo, ensayemos por molestar ¿Qué que hay? Bueno papi Alex, ¿qué pasa pues papi? Prenda el camión, prenda la luz media, prenda los módulos Prenda los semáforos, prenda las laterales, prenda el parqueo Prenda todo papito que nos vamos Bueno estos son los camellitos que uno quisiera terminar rápido pero no Definitivamente hay que invertirle bastante tiempo Da como prende el freno Da como prende el parqueo Prende la reversa Suena la alarma de la reversa Prende los módulos, hasta luego